Y en el sector del remolino fue encontrado el cuerpo del menor que desapareció al caer en las aguas del río Sogamoso este lunes. El rescate fue gracias a los miembros de la defensa civil de Puente Sogamoso. Gracias al refuerzo de las labores de búsqueda con más familiares e incluso con otros miembros de la defensa civil, se logró dar con el cuerpo del pequeño. Esta mañana salimos a la búsqueda del niño que llegó en la vereda Puerto Cayumba, lo encontramos ahí en un sitio que dice en el remolino aquí más bajito de Puente Sogamoso, ya le hicimos entrega a los familiares. La defensa civil aprovechó para hacer un llamado a la comunidad ya que requiere recursos para continuar haciendo este tipo de labor que en muchas oportunidades es difícil. No tenemos sede para nosotros hacer actividades, estar ahí lo propio de nosotros, que nosotros llegamos, no tengamos que preocuparnos porque tenemos que no pagar arriendo ahorita, estamos en dos lados. La canoanda que nos transportamos esta mañana fue alquilada, nos la alquiló un señor, en estos momentos estamos tratando de conseguir cómo pagar lo del alquiler. La defensa civil de Puente Sogamoso planea un bingo con el cual busca recursos para obtener su propia sede. La defensa civil de Puente Sogamosa